¡Listo! ¡Tiene que funcionar! ¡Hetch! ¡Acenix, mira! Este aldeano me quiere intercambiar una poción de fuerza 100. ¿Qué qué? Que si le doy un diamante, él me da una poción de fuerza 100. ¡100! Tío, con eso me puedo cargar al dragón de un solo puñetazo seguro. ¿Fuerza 100? ¿Eso existe? Yo pensaba que el máximo era 5. ¡Ya, flipa! Pero es que no tengo diamantes. Ah, yo sí tengo, guardados en mi cofre personal. Vale, quédate aquí. Voy a buscarlos y ahora vuelvo. No pierdas de vista, aldeano. Vale, vale. ¡Anda! Pero si tenía un diamante aquí, qué suerte. ¡Oh, gracias! ¡Una poción de fuerza 100! A ver, quiero probarlo. ¡Ay! ¡Mi cola! ¡Mi cola! ¡Mi culo! ¿Qué ha pasado? ¡Mi brazo! ¡Mi otro brazo! ¡No, no, no, no! ¡Mis patas! ¡Oh! ¿Pero qué? ¡Me he transformado en un gato! ¡No! ¡A Zenix, no le hagas caso a este aldeano! ¡Es un timador! ¡Me ha transformado en un gato! ¡Meow! 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 ¡Oh! ¡Meow! ¡Oh! ¡Pero si es un lindo gatito! ¡Has echado a Víctor de aquí, ¿no? Bueno, al lío. ¡Dame un par de pociones! ¡Oh! ¡Pociones de fuerza 100! ¡Qué pasada! ¡A ver! ¡Oh! ¡Ay! ¿Qué? ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué? ¿Qué me pasa? ¡chuja! ¡Te vuelve los planos! ¡Uy! ¡I! ¡No! ¡Pero! ¡ psychologists! ¡Kiaoo! ¡Pero! ¡No! ¡Ole, me has matado nuestra única manera de devolver nuestrasessna案! ¡A Zenix, a tenix! ¿Qué está pasando de la mom? ¡Kiaoo! jajajaja jajajaja bueno que dime no entiendo nada tenemos que encontrar la pocion para que nos cure y la unica manera despidiendosela a la bruja o crafteandola pero si la bruja ya no existe se te ha curado la voz papu pues es verdad entonces tendremos que craftearla nosotros mismos con el crafteo ilegal de la pocion de transformacion en animal que necesitamos que necesitamos tenemos que conseguir un tótem unas elitras aliento de dragón espera 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 es imposible y esto que es una nariz de bruja pero si eso no existe en minecraft la vez te pueda arrancar tu nariz de verano no que la nariz es como la de una bruja la de una bruja es mas fea para 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 ven aqui lo primero que vamos a hacer para 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 eh que es eso que es eso de arriba que merda un contador y eso que es que es que es me meca creo que tenemos 24 horas antes de morirnos papu 24 horas de minecraft jajaja pero con quien estas hablando pero que ese que ese no soy yo que si no soy este que merece que te robe la nariz pero que que nooo que nooo el contador no puede significar que moremos significa que nos transformaremos en otro animal es nuestra maldicion una de bruja pero yo quiero seguir siendo un aldeado que me puede tocar algo peor imaginate que me he convertido en un zombie o peor en un ojolote o peor en el mayo nooo un strider un lavagante la verdad es que yo tampoco quiero ser un gato no tiene que que tengo 5 corazones que es malo pero a la vez claro porque los gatos siempre caen de pie esperad no tengo que tengo a ver a ver a ver no puede ser no puede ser no puede ser no puede ser siiii no tengo a mi amor caido es el que tengo a ver un momento un momento un momento corre a ver corre mi corre mi nudo pero que te pasa es que siempre has asustado y no tienes ningún tradeo ah no porque no tienes trabajo es un vago jajaja pero sabes lo que si tengo papu que a ti te gustaría tener el veraldita el veraldita el veraldita el veraldita a mi ya no me interesa ahora se lo quiero pescadito pescadito jajajaja bueno no va voy a comer pan corre que tenemos que conseguir hacer la poción recuerda exacto tenemos que cancelar la poción y para eso tenemos que pasarnos minecraft madre mia esto es una serie épica osea cuantos capítulos crees que tardaremos en conseguir la poción pues por lo menos uno mas porque jajaja de aqui era que nos transformemos de hecho que diga la gente en los comentarios en que cree que nos vamos a transformar o mejor osea cual es el mejor animal que nos puede salir porque aqui ya hay camellos tambien eh tambien estan los como se llaman estos feos ehhh los gatos los acenis nooo los sniffer esos que huelen por todos lados es que tengo un problema no se quien eres donde estas eh vamos a jugar al escondite es que tio es muy facil encontrarme yo se lo digo es muy facil encontrarme porque como estoy ahora me esta saltando es que hay 50 mil aldeanos a ver vale ya tengo madera podemos hacer comida y de hecho lo importante seria en este episodio ya tener el castillo de la manzana de oro o incluso del aliento de dragón yo creo que lo podiamos hacer como pensi que era al aline bueno pues vamos aline vamos aline venga pues vamos a pasarnos al minecraft papu asi que nos pusimos manos a la obra de herramientas pum y me entro instinto a tu uno pescadito pero si ha tiropan voy a comer me encanta el pescadito ahora te entiendo ores ores me intercambio es una emeralda por otra no y tu al dia andas por aqui y tengo algo que me puedas tradear no pero tradeame ardo deja de encontrar esa esmeralda es que chao papu tengo un intercambio increible miras tus esmeraldas y te doy una esmeralda y una remolacha que te doy una remolacha vamos a pasarnos minecraft asi que encontramos una mina y papu este por que dice remolacha y me da una esmeralda espérate que me quedo aqui cultivando rectifico encontre una mina una mina alguno vez has visto un gato llevando un caballo vamos eh por que me copias no me copias yo soy el unico jinete un campeón en un caballo esto si que mola esto si pringao a mi si papu mira si me quiere tengo un mejor amigo que es un caballo imaginate convertirte en un caballo es verdad van super rapido los caballos además tienen mucha vida ya pero lo malo es que son muy grandes no se si cabran en dos bloques hay verdad no puedes ir a la mina con ellos de hecho hay que aprovechar el sol esta ya que esta pasado en medio del mapa son mas delante papu hay que mirar que hay calvon que hay calvon pero no necesito calvon necesito hierro asi que vamos que pedazo de mina pedazo de mina que ah no que aqui aqui se cae hierro papu vete 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 pero esto es grava pero esto si que es una gran mina pero esperame que yo no puedo saltar no soy como tu y bonito yo creo que se ha dado cuenta de que no hueles a gato hueles a victor a cerdo mojao huele a gatito muy lindo que va a pillar hierrecito de hecho mira hay hay me encanta porque ir en la mina con un gato es brutal puedo saltar todo lo que quiera atenex se ve un poco lento no es que tu vas muy rapido te puedes tirar yo no puedo tengo cinco corazones pero me da igual como no me hago daño por caida es muy fácil que hay hierro papu yo también lo estoy pillando si yo también lo estoy pillando que he hecho cámara rápida de hierro como gato desarrolla algunas estrategias para que los tombes no me matarán ah mejor aun hago así y no puedo entrar claro porque solo tengo un bloque de altura volvimos a la superficie uy miau 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 que me revienta creo que es un poco de pan aunque el pan no me gusta nada está en hardcore brun casi me mata un mundo me ha dejado un corazón a denis pero 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 por favor que si te mueres perdemos el reto pero es que no me he dado cuenta ah hola brun como gato no hace falta poner las torchas me acabo de dar cuenta que lo veo todo yo tengo que poner un montón como si tuviese visión nocturna porque soy un gato porque el gato es bien bien esta prueba esta la hora para mirar que a lo mejor mañana te toca hacer yo que se un esqueleto un esqueleto no voy a poder salir a la superficie ostras papu esta noche haciendo no 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 ese te ha metido una pala vamos a por su pala y robamos la pala ese de ahi le roba la pala vale cuidado robale la pala ese le robó me ha tocado tengo pólvora y carne de zombies que me ha pasado noo jajaja eh que haces que despistó que te revienta la p pressed pa era no ESPERATE ahora los zombies no te atacen si no es mejor que te podía pasara vovovamos a los pilager intentamos robarle lane enc IPS si te fijas ya de un carro con los ojos asustados ya 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 corre bien ah no la no es colega de los esqueletos no me hace daño ni las extrañas ¿y a ti? ¿no? claro pero si eres un gato como te vas a hacer algo pero antes el zombie venía a poner me cago todo que lo que cuando me acerco mucho me he pillado claro eh vamos a poner los pilagers vamos a robar los pilagers ahora que eres un zombie aldeano no preparamos me van a reventar bro que tengo desayas pan tengo pan no yo solo quiero pescadito pudiera haber fundido el pescadito y bueno me gusta crudo soy caníbal no me había dado cuenta ahora soy caníbal que que mas da anda vamos a robarle a los pilagers yo creo que no hombre soy un aldeano zombie yo ahora soy su colegui pero los pilagers no son zombies pero da igual porque soy una entidad mala entonces no me hacen daño creo a ver no me hacen nada yo tampoco no hay.. no ay me esta... que me ataca todos los pilagers me da igual lo que tengas te ayudo te ayudo venid conmigo pilagers le llamo se la suda el cuerno me la juego para el equipo no el tiempo estaba llegando a cero que animal nos vamos a convertir nos tenemos que depagar a denix tengo que seguir mi destino no pero papu no se deja solo se atira de te mata se atira de te mata tu piensa que cuando el contador llegue a cero nos vamos a cambiar todos este arco esta encantado no puedo ir en agua no puedo tocar el agua no puedo tocar el agua cada uno por su lado no puede ser no se que este momento nunca iba a llegar se está haciendo el día escondete me tengo que esconder me voy a morir aquí tenemos que estar protegiendo los dos 20 segundos 20 segundos 20 segundos 20 segundos 20 segundos 20 segundos voy a entrar en cualquier casa voy a entrar en cualquier casa voy a entrar en cualquier casa aquí mismo aquí mismo 6 5 4 3 2 1 y... es esto descubren que animales nos hemos convertido en el próximo episodio de la serie de picnics transformados en animales en el canal de fénix dale clickpapo me gusta el misterio porque aquí tengo un caso ayúdame a resolver casos con mis libros de invictor detective y también acompañándose en nuestras aventuras más ridículas y épicas de picnics y si te gusta colorear dibujar y jugar ahora está a la venta el nuevo libro de colorear de invictor y mayo inspirado en las aventuras de invictor y mayo en busca de la esmeralda perdida aaaaaaah